Es Noel, es Noel, suena el cascabel de un venado y un venado La Corporación Municipal de La Lima, dirigida por el excelentísimo alcalde, Dr. Astor Amaya, desea a todos, en especial a la ciudad del Oro Verde, una Navidad especial. Que la paz del Señor esté sobre ti, que su bendición se haga presente en tu vida, día tras día. Que esté más cerca de nosotros y que el año que llega esté lleno de bendiciones. Que Dios nos proteja y les conceda unas felices fiestas.